Nos concentramos con lo que constituye la Fórmula 1. Así es amigos oyentes, Carlos Sainz Jr. logró conquistar el gran premio de Australia. Max Verstappen abandonó la competencia en la Vuelta 5, problemas de frenos en el Red Bull. No desaprovechó Carlos Sainz esta oportunidad para poner en lo más alto al Ferrari, que es considerado el segundo mejor auto de la Fórmula 1. Checo Pérez, que tenía la oportunidad de destacar, ya que a Max Verstappen se le fueron los frenos, tuvo que salir desde el sexto lugar lamentablemente por una mala... Pero en realidad, ¿se le fueron los frenos del carro o cuáles frenos fueron los que se le fueron? No, pues los del carro, los únicos frenos que hay son los del vehículo. Ya, 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 lo que pasa es que aquí en Ecuador hay ciertas expresiones que se prestan a ambigüedad en la terminología, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, se pegó un bollo con mucho maní. Con fréjol. Y con fréjol, y pueden irsele los frenos también. Ah, ya, ya, no, no, ese tipo de frenos, no, no. Ya, perfecto. Fueron los frenos del vehículo. Claro. Y a todos les puede pasar. Ahí está el puntaje, para los que no se les fueron los frenos. Sí, a pesar de que perdió Max Verstappen, no le quitaron el primer lugar, pero eso sí se acercó Charles Leclerc del cuadro del Ferrari a cuarenta y siete puntos. Verstappen con cincuenta y uno. Leclerc con cuarenta y siete. En tercero, Checo Pérez con cuarenta y seis. Carlos Sainz, Junior, con cuarenta. En el cuarto lugar, ahí está Piastri con veintiocho. En el quinto, Norris en el sexto con veintisiete. Séptimo para Russell con dieciocho. Alonso en el octavo con dieciséis. Stroll en el noveno con nueve puntos. Y Hamilton, Hamilton, atención, que está en el último, bueno, en el décimo lugar, ¿no? Qué bárbaro, oiga. Vamos a ver por equipos cómo va la cosa. En primer lugar es el Red Bull Racing con noventa y siete puntos. Segundo es el Ferrari con noventa y tres. Tercero, McLaren con cincuenta y cinco. Cuarto, Mercedes con veintiséis. Quinto, Aston Martin con veinticinco. Van peleando ahí los dos, vea. Si ven, Red Bull y Ferrari. Esa derrota de Max Verstappen motiva el cuadro de Ferrari. Claro. Quinto, el Aston Martin con veinticinco. Sexto, el RB con seis. Sexto, el Haas con cuatro. Octavo, Williams con cero. Y noveno, Kicksauber con cero. Y Alpine, cero. Qué barbaridad. Bueno, en todo caso es una fiesta espectacular y yo creo que Sainz lo celebró a rabiar, no es para menos. Él tuvo una operación, Sainz, ahí vemos, él enseña y en lo que se refiere a la apendicitis. Aún sigue recuperándose por el hombre, dándolo mejor de sí y sonriéndole, ¿no? Claro, él dijo que para ganar ahora parece que tienen que quitar el apéndice. Esa es una broma que hizo obviamente el representante de Ferrari. Así quedó el podio entonces. Sí, señores, ahí vemos a Carlos Sainz en primer lugar, Leclerc en segundo y Diastri llegó en el tercer lugar. Perfecto, señoras y señores. El deporte de la Fórmula 1 está en la mega. La radio que se pega.